¿Qué pasa amigos? Saludos, saluditos Amigos, voy a mi primer... Este es mi descanso Y el día de hoy, voy a ir por mi hija Voy por mi hija, porque ayer domingo no la mire Entonces, ahorita voy por ella Puestos de fruta Puestos de comida mexicana, amigos Muy bien, llegamos a la central ¿Central de autobuses? De Silao Ahora solo hay que esperar el camión Amigos, ya llegué a las colonias Nuevo México Ya estoy con mi hija Amigos, vamos a ver si me saco un... Un jueguito Ay, ok Amigos, ya estoy con mi hija Ya venimos en el jardincito de mi bonito Silao Saluditos Templecito ¿Y se cayeron? Amigos, ahorita para la comida Vamos a hacer unos ricos y deliciosos duros Duritos con cueritos Entonces, vamos a comprar las cosas Saluda Amigos, ya tengo todos los ingredientes Amigos, ya tengo todos los ingredientes Cuerito Orejita Repollito Y los duritos Amigos, primero hay que agregar el repollo Agregamos los cueritos Agregamos los cueritos Le ponemos aguacatito Ya, le ponemos salsita de jitomate Amigos Ay, ay, ay Come, Lucía Le ponemos cremita Amigos ¿Y todo el aguacate te lo dieron? Yo, me lo dieron Está bien negro Más cremita Salecita Salsita maga Al gusto Y a comer, amigos Delicioso Amigos, ya terminamos de comer Tengo muchos Tenemos muchos sueños Llegó la época favorita De Neymar Vlogs La Navidad, amigos Ya llegó la Navidad Amigos, venimos por un heladito Por ahí está mi hija Es la primera vez que pongo una malteada, amigos Amigos, ya casi se va Sophie Pasan por ahí a las 7 Por aquí ando con mi viejita Con mi hija, la mayor Ella es Sophie, amigos Ya tienen novio No se crean Amigos, vamos a ver cómo se hace eso Y aquí está el producto terminado Ay, pendejo, no estaba grabando Amigos, vamos a probar esto Delicioso Amigos, ya pasaron por nosotros La licenciada Pamela Juanco Así estuvo mi descanso el día de hoy Ya estoy exhausto Me duele mucho la cabeza, amigos Entonces creo que ya necesito descansar Nos vemos la próxima Cuando ya no esté malito Ah, nos vemos para la fiesta del cohesillo Saludos Saluditos, amiguitos Saludos Saludos